La música 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 y vemos unas frutas gigantes y nos va a llamar mucho la atención entonces ya de por sí la vidriera el objetivo que tiene es de llamarte la atención las vidrieras comunican más allá de vender antes estaba la vieja escuela de que uno tiene que exhibir absolutamente todo porque van a entrar por el preciso producto que vos has exhibido bien no esos conceptos ya pasaron de moda porque lo que buscamos ahora es transmitir un concepto transmitir una impronta una imagen un mensaje por darte un ejemplo sí podría ser una posición política sí y decir ok yo apoyo el colectivo lgtv y agarro y en vez de tener una bandera colgada en rectángulo la pongo en triángulo bien y ya con eso voy a estar simbolizando la navidad y voy a estar mandando un mensaje político me quiero mandar el mensaje político entonces por eso es más que nada ana inspirarlos está bueno esto de romper porque lo que dijiste de las casas de ropa siempre lo tradicional es al maniquí de siempre con la ropa de siempre le pongo ropa roja y blanca y le pongo un gorrito y si está cumpliendo con la premisa de corán navideño pero medio que es lo que ya esperamos no nos va no es que vamos el caminante y vamos a pararnos por por eso ese recurso ahora si yo veo esto y capaz que me paro y digo que es esto y bueno y ahí me quedo viendo exactamente fíjate en la tercera imagen que tenemos sí es una escena que es como si fuera de una casa que con la misma luminaria allá con la misma luminaria han armado en cartulina este triángulo de iluminación sí pero sin embargo que lo que venden y no sé teléfonos podrían vender ropa ahí se ve un maniquí no se entiende bien que lo que vende pero lo importante es que llamamos la atención bien y después obviamente sumado al cartel que vamos a tener de nuestro local ya vamos a terminar de decir ok estamos con los colores tendencia de primavera que podría ser el amarillo el naranja bien pero a la vez estamos festejando la navidad con esta vidriera en forma de pino bien me gusta algo completamente fuera de lo convencional bien nos vamos a ir a otras imágenes vemos acá tenemos una escena ana directamente de un desierto que son las montañas tenemos el cactus pero esto tranquilamente podría ser una escena navideña bien podría ser vestiendo los mismos colores de la ropa que vamos a exhibir o tranquilamente podría ser la escena del diario huarpe bien quiere simbolizar no sé justo si estamos en un momento político de los 30 años de aniversario del cerro o los 500 o sea podemos llegar a mezclar dos o tres conceptos y tranquilamente nos va me gusta frutas de nuevo tenemos un par de frutas aquí y otras frutas por allá las la o sea todo lo que va rojo y verde obviamente nos va a llevar al espíritu navideño y además nosotros por ahí estamos un poco descontextualizado lo que es la nieve si muchas veces decoramos el pino con la nieve pero en realidad donde el calor entonces estas vidrieras son frescas y no dejan de seguir teniendo este espíritu navideño con la la fruta la el pedazo de rodaja de sandía gigante con estos colores rojo y verde hace poco vi y no recuerdo en dónde pero habían hecho un árbol navideño con un cactus es decir al cactus le habían puesto bolitas y qué sé yo y digo mira qué buena idea porque la verdad que acá muchos pinos no hay mucha nieve tampoco estamos en un desierto podría ser tiene todo su simbolismo el pino no pero bueno por ahí se pueden romper algunas cosas y esto llama la atención por ahí el símbolo va a estar más puesto en la bola del árbol en la decoración del árbol más que en el árbol mismo pero a la vez tiene un mensaje ana estamos acá hoy en san juan sino donde por ahí tenemos más cactus que en pinos y esto de lo diferente que llama la atención porque existe si hacemos lo mismo viste que hacemos a los años o que hace la vidriera de enfrente y bueno va a ser todo cumplimos con la premisa de decorar pero no de llamar la atención exactamente así es importante eso vamos a pasar a la otra imagen y vamos a tener por aquí si unas vidrieras un poco más tradicionales y cuando hablamos de tradicional vamos a pensar en los regalos navideños y vamos a pensar en estas bolitas que tenemos aquellos lados por ejemplo en una en una verdulería tranquilamente estas bolas podrían ser manzanas si es que no lo son las manzanas bueno son los cajones de manzana que caen del techo entonces tenemos una invitación al espíritu navideño con esta cuestión de que tenemos las manzanas que están baratas quizás podría tener un cartel de oferta pero es un motivo navideño de cómo decorar si en la imagen del medio este me encanta de cajas y todas rojas acomodadas por ahí esto suele ser una imagen mucho de shopping o con las bolsas del shopping podríamos armar tranquilamente un gran árbol de navidad sobre todo la escala no sí y lo otro que tenemos acá en una pastelería tranquilamente podríamos con los mismos pirotines armar como estas cortinitas entre rojos blancos verdes vamos a darle este sentido navideño si se quiere está bueno para una pastelería después lo usamos quizás no 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 se acaban de tierra pero seguramente va a ser un recurso económico que lo compran en grandes cantidades y me encanta vamos a pasar de la otra imagen a ver que lo que tenemos por acá bueno típico los regalos y el símbolo del regalo que es en un lado allá atrás tuyo ana tenemos un moño gigante ya la vidriera simplemente se le pusieron dos cintas cruzadas y un moño si me todo lo que pongamos adentro va a ser parte del regalo si se quiere entonces la vidriera entera pasa a ser la caja del regalo si me gusta y acá siempre los objetos cuando nosotros tengamos objetos colgando flotando en el aire va a ser un gran motivo de llamar la atención ana porque no suele ser el estado habitual de las cosas las cosas siempre están apoyadas entonces todo lo que nosotros pongamos colgando si podría ser con tensores o en este caso con las cintas en rojo ya nos va a estar llamando la pero mira qué lindo y cómo se está acá bueno una vidriera de ropa ese ese vestido me encanta bueno y si generalmente vamos a tratar de mostrar nuestro producto con la misma línea del diseño no esto este esta vidriera este año está conformada por cajas colgando con las cintas el año que viene las cajas podrían estar armando el árbol de navidad claro se recicla exactamente o quizás no sería mala idea juntarnos con los negocios de la cuadra hacer una linda inversión entre todos y después año a año vamos cambiando no está bueno como transformándolos o sea hoy día cuelga mañana están apoyados vamos cambiando un poquito con esas pocas cosas ana si realmente el espíritu de comunidad debería poder compartirse y si bien somos competencias no tanto sí porque al fin y al cabo de las personas que pasan por ahí tenemos que tratar de atraerla la mayor cantidad de veces posible entonces si van a estar pasando por nuestra cuadra y se encuentran con vidrieras interesantes y van a pasar van a elegir pasar por nuestra cuadra en vez de por otra si eso es cierto entonces esa sería la idea de quizás con comercio al lado el vecino y mismo entre las casas también poner que decían la bota de navidad el 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 cómo se llama la corona de la corona y bueno un poquito de onda los árboles he visto que ya los están vistiendo también entonces te da ese ánimo navideño que está muy bueno y es eso te predispone de manera diferente no exactamente música va o cansa tener algún villancico cansa mucho creo que por ahí para las compras de último momento está bueno a la el último momento exactamente porque cosas relajarte un poco porque uno va como estresado y siempre la música el aroma nos va a llevar a distraernos un poquito y bueno hacer las compras un poco más relajado tenemos por último algunas imágenes de cómo también con papel esto es origami súper hiper sencillo hay un montón de tutoriales en internet hay un montón los vamos a invitar esto es inspiracional no para que realmente se metan y les dé ganas hacer esto con papel estrellas de navidad súper hiper fáciles y de gran tamaño van a poder vestir cualquier vidriera no eso está bueno me encanta Laura porque todas las ideas son fáciles de hacer no necesitas un decorador las podés hacer vos son cajas forradas con cinta o sea todo se puede hacer lo puede hacer uno mismo Ana fíjate que original en una verdulería las mismas cajas de de frutas poder acomodarlas llevando los colores un papá noel un grinch me parece que esta persona es bastante creativa la que lo hizo no pero vos fíjate ahora ahora viene uno y te saca viste el del medio la manzana del medio se reemplaza para morirte pero está buenísimo se reemplaza no pasa nada o sea que seguro nos va a llamar la atención olvidate sin duda sin duda bueno y con cajones de frutas y verdura también esto podría estar decorando cualquier tipo de verdulería carnicería las cajas las tenemos el recurso está solamente lo tenemos que acomodar a nuestra forma ponerle una estrella linda algunas pelotitas de navidad o mismas manzanas que hablábamos que son con manzanas rojas verdes exactamente nos podemos con muy poquito Ana podemos tener unas lindas vidrieras y llamar la atención en este ánimo festivo que nos hace mucha falta no porque estamos con incertidumbre no sabemos que pasa que sigue pero sabemos que la navidad va a llegar igual eso no se va a cambiar me encantan las ideas y me encanta si ustedes ya están decorando cuando decoren su local porque sé que hay muchos comerciantes en otro lado que nos manden la foto los vamos a promocionar gratuitamente pero necesitamos que nos manden la foto de su vidriera ya nadie así que muchos que ya tienen cositas de navidad me gusta queremos recibir las fotos así que si nos mandan la foto no los promocionamos gratuitamente a le tenemos fotos decime que si no hay un mensaje consultando a la chico les consultó tengo un árbol gigante pero enorme no tengo idea cómo decorarlo para que se vea lleno será que tengo que tener adornos más grandes no no necesariamente Ana de nuevo con papel el papel es lo más económico que tenemos si podemos llegar a generar estos como unas borlas unimos papel con papel mismo atado podría ser según el estilo que tengamos del árbol es como lo vamos a decorar pero el papel hace mucho volumen y podríamos tranquilamente llenar con papel la mayor cantidad posible podría ser una tela también unos recortes de tela no sé a qué se dedica esta persona pero seguramente algún recorte algunos retazos de algo vamos a tener como para llenar la gran parte y los huequitos que nos queden vacío ahí sí le ponemos mismo vez pasada hace un par de años atrás con rodajas de naranja disecada por ejemplo podríamos utilizar mismos adornos navideños años anteriores los pintas todos viste con algo que te quedan del mismo color ahora se usa mucho si querés después vemos las tendencias estamos muy encima de la fecha pero podemos las tendencias tendencia en árboles de navidad muchos pasteles por ejemplo sí los rosas pastel celestes pastel verdes pastel y como también vimos la navidad rústica bueno podrían ser tranquilamente pintados similóxido entonces juntemos todas las pelotitas de colores que tengamos un sol aerosol y con un sol aerosol vamos a poder llenar el resto de lo que queda del árbol por más gigante que sea se puede llenar con muy poco y tengo un dato que es que en estos días va a volver nuestra diseñadora laura no vos sos la obra cocina y la laura carrasco y nos va a enseñar a hacer adornitos en tela así que viste que también lo natural el lienzo el lino se usan un montón así que ella nos va a enseñar está muy muy bueno hay una preguntita más hay dos dice hola que nos trae idea de cómo decorar el arbolito para la próxima bueno por acá nos venimos el martes que viene dale te esperamos laura y acá ya le preguntaron de todo para la arquitecta cocinero que se le puede poner a la pared de ladrillos sobre todo para aislar el calor bien bueno es una buena pregunta de la semana pasada creo que estuvimos hablando de eso vienen unos reboques que son reboques térmicos y que vienen con una o sea es como que él entra dentro demasiado aire se bate y eso se aplica cuando se seca ya tenemos como si fuera una especie de tergopor sí pero a la vez un reboque y es duro suelen ser un poco más costoso que un reboque tradicional sin alternativa más económica ponerle las micro perlitas de tergopor dentro del mismo reboque sí para aplicarlo bien obviamente vamos a sugerirle que lo haga de manera prolija o con un estilo bien marcado se va a ser rústico bien marcado y como ya hablamos vez anterior anna invertir el tiempo y el amor en una enredadera que nos cubra esta pared y va a ser ese fuelle y esa especie de de cámara de aire que necesitamos para que no le dé la radiación directa al ladrillo perfecto solución para todo alejandro nos da aquí laura lao muchas gracias como siempre recondra interesante donde podemos ver la nota si nos perdimos en una nuestras redes sociales es en instagram 1 en 100 punto arc o arquitectura diseño interior también nos pueden buscar así nuestra página web 1 en 100 punto com punto ar y nuestro youtube también 1 en 100 así nos buscan van a tener estos vídeos vamos a tratar de subirlo pronto porque nos estamos atrasando también un poco en la subida de vídeo cosa que lo tengan si se han perdido de igualmente si no mañana está en nuestro canal de youtube y luego la nota si la leen ahí en la página de 1 en 100 laura como siempre muchísimas gracias nos vemos el martes que viene y bueno nos vemos porque tenemos mucha tarea sí exactamente mucha tarea muchas gracias la gracias a vos ale tenemos 234 mensajes que leer antes de irnos al corte recordemos que tienen que seguir a muy sin tac para poder participar y mandarnos la captura de pantalla el nombre y las últimas tres perfecto dice buenas tardes dice no hay plata no todo el mundo puede ser emprendedor y de eso vivir buenas tardes dice la verdad que aunque no soy emplea municipal sería terrible la cantidad de gente que se quedaría sin trabajo dice adriana de chimbas muy lindo el programa siempre los miro por las delicias de sintac dice jessica hola anna paula quiero participar dice soy marcela acá no se mandan que nos están mirando beatriz de ribadavia hola buenas tardes muy buena la información que dan día a día quiero participar por el sorteo dice mirian muchas gracias hola buenas tardes que calorcito no hace calor si no para participar dice jessy 414 participando jessica te tengo un consejo alis y bueno estás renovando tu casa si tenés ganas de construir o querés hacer alguna mejora yo te recomiendo a mis amigos de corralón progreso como tus aliados porque te acompañan a la hora de lograr la casa de tus sueños desde los cimientos con que con materiales de construcción cerámico grifería sanitarios pinturas y todo lo que estás buscando te están esperando en lateral sur de ruta 40 esquina progreso en el departamento rawson corralón progreso viste que hablábamos alejandro daniel sobre qué hace cuánto que no llueve en san juan una lluvia porque bueno ahora han caído un par de gotas en estos días pero una lluvia de esas de antes bueno y viste que en algunos departamentos afecta más que noto también por ejemplo en mayaferti hace mucho que no llueve bueno mira lo que yo tengo acá a ver no sé si lo viste la tapa de diario guard pero obviamente adentro está la nota al parecer este es el motivo ya ya vamos a hablar con alejandro pellegrinusi periodista ustedes ya lo conocen especialista en medio ambiente uno de los creadores del documental de guía para entender la sequía bueno al parecer esta es la causa por la que no está lloviendo en san juan rompe tormentas lo venían denunciando desde hace tiempo productores de la provincia y los trataban de locos bueno no están locos eso que vemos ahí chiquitito a ver si tenemos la foto porque yo lo que les pueda mostrar acá poco lo van a ver no sé si este es el dibujo pero la foto real del rompe tormentas la real es decir es la infografía ya ya se las van nos la va a explicar ale pero la foto se la mostramos el próximo acá la estoy buscando acá la estoy buscando en el mirá acá está si me toma la compu si me toma la compu está la foto a ver ahí está ese eso viste ese cono si ese es el rompe tormentas cómo funciona cuál es su impacto en donde está ubicado hay uno solo hay más de uno esa es la causa o no o no es suficiente por la que no llueve en san juan bueno de eso vamos a estar hablando con alejandro pellegrinusi en el próximo bloque interesantísimo corte y ya volvemos ah